Finalmente ya están aquí Hola, solo danse prisa Eva, ¿a qué viene toda esa prisa? ¿Para qué nos llamaste? Ahora les contaré El último hará 50 lagartijas No, 100, de acuerdo Entonces, Eva, ¿qué nos querías contar? Escuchen, ayer vi una película realmente buena Genial, eso podrías contarnos en la escuela Ya no me interrumpas Escuchen, entendí que vivimos una vida muy aburrida en verdad No puede ser más divertido A veces me parece que en lugar de la escuela es un circo No se trata de eso ¿De qué cosa es? Carecemos de lo romántico, de aventuras No vivimos en una película Pero podemos vivir como los héroes de la película Bien, ya fue suficiente, yo me voy No llegaré tarde Voy contigo Chicas, yo se los digo en serio Te decimos en serio que nos vamos Qué buenas son mis amigas Vamos, vamos, nadie te hizo proponer eso Hola chicos Oh, hola, ¿dónde está Eva? Estar en las nubes ¿Cuál nube? Oye, no te distraigas ¿Cuál nube? Está en casa pensando que vive una vida muy aburrida ¿Con un novio como este? Puedo imaginarlo Tú no hables más No hables más, no hables más Escucho todo Aún no lo entiendo ¿Por qué vive una vida aburrida? Le puedes preguntar cuándo está ella aquí Ya está Cien Bien, todavía nos queda un poco de tiempo ¿Qué tal si... Yo no Yo no Yo no Rayos, otra vez yo Anya, aún no entiendes ¿Qué tienes que hacer en este juego? No veo nada cuando tengo esta máscara Ese es el sentido del juego Bien, te atrapé ¿Tú eres...? Ya quítame las manos ¿Eva? ¿Acaso hay alguien más delante de ti ahora? ¿Qué clase de fiesta se celebra hoy? Te ves muy sobresaliente ¿Qué? Gracias Muy bien, de acuerdo Así te ves súper Acostúmbrate ¿Qué? Parece que sí deberíamos haberla escuchado Sí Pienso que tenía razón en esto Oye hermanito Tienes suerte con tu novia Obvio Eva Estuvimos pensándolo ¿Y? Sí deberíamos haberte escuchado Y queremos ser como tú ahora ¿Y cómo soy ahora? Pues, mmm... ¿Cómo ahora? ¿Cómo tú? ¿Realmente perfecta? ¡Sí! Ojalá mi Anya sea como ella Por favor, por favor, por favor, Eva Bueno Bueno Solo síganme Eva Escuchen bien Memoricen esto Ajá Lo primero Para ser perfecta Es que deben vestirse Conforme a la moda Puedo cambiarme de ropa No es un problema Además El maquillaje les hace falta Eso también lo haremos Bueno Lo harán después Pero ahora ambas Tomen esto Bien ¿Ya soy una chica perfecta? Eso creo ¿Y yo? Súper Bueno chicas Siguiente paso Acompáñenme Lo segundo Instagram Ah, ya sé Para ser una chica genial Tu Instagram también debe serlo ¡Correcto! Y por eso Nos trajiste aquí Para tomarnos fotos geniales Así es Entienden rápido Bien Ya no quiero jugar más Es aburrido Vamos a ver Qué están haciendo Las chicas afuera Vamos ¿Qué hacen? ¿No ves lo que hacemos? Tomamos fotos ¿Podemos unirnos? Sí De acuerdo Silencio No se unirán ¿Por qué no? ¿Cómo explicarlo? Queremos tomar fotos geniales Y ustedes dos No se ven geniales Si quisiéramos tomarnos fotos con perdedores Los llamaríamos a ustedes primero Relájense chicas Pues está bien Si no quieren hacerlo Entonces juguemos juntos Chicos Creo que aún no lo entienden Chicas como nosotras No hablan con gente como ustedes ¿Cómo somos nosotros? Somos unos perdedores Ya vámonos chicas ¿Entiendes qué sucede? Lo que entiendo es que no somos tan geniales como ellas ¿Y cuándo se convirtieron en unas reinas? Buena pregunta Creo que no deberíamos tratarlos así Ania ¿Cómo podemos ser geniales y populares si hablamos con esos perdedores? Pero sabemos que Saba es tu novio Y Dani el mío Solo no se lo digas a nadie Escuchen Creo que tengo una buena idea Tenemos que organizar una gran fiesta ¿Una gran fiesta? Me agrada mucho eso ¿Para qué? Para ser mucho más populares Y encontrar mejores novios Estoy de acuerdo Me gusta estar con Dania Deberías olvidarte de Dania Escúchame bien No eres prisionera Puedes solo irte de aquí Y estar con tu Dania cuanto quieras Bueno, bueno Me quedo Así está mejor De acuerdo Si según su opinión No somos tan geniales como ellas Tenemos que corregir eso ¿Y cómo lo haremos? Es simple ¿Cómo ser genial en media hora? Hola, linduras ¿Qué tal? ¿Qué tal qué? La vida ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Se golpearon la cabeza? ¿Qué es eso? ¿Son unos tatuajes? Pues sí Así es Los chicos geniales siempre tienen tatuajes ¿Qué? ¿Creen que si se ponen unas pegatinas Se volverán chicos geniales? Bueno, sí ¿Quién rayos les dijo eso? Josic 2007 ¿De quién? No importa quién lo dijo La cosa es que ahora somos geniales como ustedes Sí, tendremos que trabajar un poco en la risa Ya basta chicos La barriga ya me duele Vamos chicos No hay razón para estar cerca de ellos Alguien podría vernos hablando con estos perdedores Y quítense eso de las manos O su mamá les gritará Ja, bien dicho Mamá les gritará Tonto Todo saldrá bien Todo saldrá bien Yo al menos intenté hacer algo Hubiera sido mejor si no lo hubieras intentado Entonces piensa algo tú mismo Vaya Qué perdedores Ahora somos geniales Solo miren los tatuajes que tenemos Me da risa todo esto Bien Tengo que grabar la invitación para la fiesta Hola a todos amigos Hoy estoy con mis amigas Y organizaremos una fiesta en mi casa Así que todos son bienvenidos Andando Hay que prepararnos Oye Eva subió una historia Déjame ver Hola a todos amigos Hoy estoy con mis amigas Y organizaremos una fiesta en mi casa Así que todos son bienvenidos Nada interesante Solo organizarán una fiesta Es lo que necesitamos Nosotros dos tenemos que ir No quiero ir allá Realmente siento vergüenza ¿Aún no lo entiendes? Los chicos geniales Van a todas las fiestas Cierto Cuando nos vean allá Entenderán que no somos perdedores De acuerdo Vamos Ah Ustedes dos ¿Qué es lo que quieren? Asistir a la fiesta Eva ¿Quién es? Ah Ellos ¿Qué es lo que quieren? Vinimos a la fiesta No los invitamos Pero tú misma dijiste Son bienvenidos Excepto ustedes dos Además Ya no pueden entrar Hay mucha gente aquí Bueno Saba Vamos No quieren vernos Espero que se diviertan ¿Crees que debimos invitarlos también? No ¿Y quién llegó? Nuestros chicos ¿Y por qué ellos aún no han entrado? Los expulsamos ¿Por qué? No hay lugar para perdedores en nuestra fiesta Pero de todos modos aquí no hay nadie más Ellos dos Que piensen lo contrario Bueno Creo que mejor me voy Yo también No se vayan Todo va a ser muy divertido Ya yo me divertí Nos vemos Adiós Eva Qué bueno es despertarse Sabiendo que eres genial y popular Bien ¿Qué voy a ponerme para la escuela? Estoy por aquí Chicas No lo entiendo ¿Qué están haciendo? Jugamos Ya lo veo Pero mi pregunta es ¿Con quién están haciéndolo? ¿Qué tiene de malo? Sí Ambas pensamos Que no queremos ser geniales Estamos bien así Sí Todos nosotros No te convenimos a ti Busca a otros amigos mejores De acuerdo Ven acá Sí Such weiß No te Car Sí Sí No te